Este año realmente fue muy positivo porque tuvimos muchísimos alumnos, estuve trabajando con distintas ciudades, así que culminar con una muestra aquí en el museo, la verdad que feliz. ¿Cómo es el taller? ¿Cómo es la actividad diaria que realizan en el taller? Bueno, la actividad diaria nosotros hacemos, como dijiste bien, producción literaria e historieta, o sea que hacemos el paso a paso sobre todo con los más grandes, con los más chiquitos, construcción de personajes, con los más grandes escribimos la historia, guionamos y después, bueno, lo final, digamos, de la historieta, que es el armado de una historieta en sí, allá, después sí pueden mostrar, para que vean gráficamente lo que es una historieta, este año incursionamos también en cuadros, hicimos páginas de historieta para que lo puedan ver de otra manera, y básicamente jugamos con la creatividad de los chicos. Entonces ha sido más que positivo este año en talleres, en las dos actividades que has tenido. Sí, totalmente. Y para cerrar, bueno, ¿invitás a la gente para que se quiera sumar al taller? Bueno, si Dios quiere, el año que viene estaremos de nuevo, así que los invitamos, que se acerquen acá, a Yaganés, y que pregunten en qué horario, si dónde vamos a estar, y los recibimos, como siempre, muy contentos.